¡Hey! 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 ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Sean bienvenidos al canal! Yo soy Volk y nos encontramos en el episodio número 9 de Terraria Clase Invocador. Una serie que la verdad se está volviendo complicado, no por el hecho de ser curiosamente pues Clase Invocador, sino más bien porque no encuentro el fulgor. Ya lo dije, justamente donde acabé el episodio anterior es donde estoy iniciando este. En el episodio anterior me dediqué todo, 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 todo el episodio básicamente a la búsqueda del fulgor. Y temo decirles, es más, hasta cámara rápida hubo y no hay fulgor. Ahorita estoy haciendo pues otro hueco, pero es que no, 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 porque cambia, o sea, uno se da cuenta, cambia la música. Cambia el fondo, pero nada más, no, aquí una de dos, el fulgor no apareció en mi mundo, o extrañamente se generó en el lado contrario donde está la tundra, donde está la nieve. Esas son mis únicas dos opciones que tengo porque créeme que nada más no hay fulgor. Pero bueno, aprovechando en lo que damos este inicio, pues dije, mira, otro agujerito no está de más. Y si aparece, pues estaría genial. Y si no, pues ya. El fulgor no existía antes, se enterraría. Puedo vivir sin el fulgor. ¿Qué más quisiera tenerlo para las mejoras? Pues sí, qué más quisiera. Pero, sí, lamentablemente no se va a poder, pues ni qué hacerle. Ahorita son 7.30. Para hacer la misión del pescador, no sé. Si tenemos, si es buena hora, chance y si obtengo el pez de la misión. Chance y sí, chance y no, pues sería ir ahorita a darle un vistazo. Además, en cuestión al pescador, pues ya obtuvimos lo que viene siendo su sombrerito. Nos faltarían los pantaloncillos y... Pues sí, básicamente eso, los pantaloncillos. Compañero, Ejo Pantalojillo y el chaleco no se obtienen solos. Tengo que ir a exprimirle lo más posible. Plantera. Plantera es un enemigo que... Que ya que requiero matar para que no se siga exparciendo lo que es la corrupción. Para eso es que me urge, para eso lo necesito. Pero, la verdad es que no quiero ir como que súper acelerado. Porque, pa, plantera, golem. Y ya me podré ir contra Munlord. O sea, a veces le quedaría de esa forma muy poco. Por eso hay que disfrutar, como que aquí, que la pesca, que objetitos. ¿Sabes? Hay que sacarle jugo a esto. Seguir con la casa, con la casa no. Es más, yo creo que en este episodio le vamos a seguir un poquito con la casa. Porque nada más de la casa... Uy. Andan martillando, compañero. Nada más de la casa no le hemos avanzado, eh. No ha quedado completamente... Ve, ahí ya tengo selva. ¡Eso, selva! Pues sí, de la casa necesito ir haciendo las zonas. Donde voy a poner... Mira. Aquí ya se pega con una bajada que hice. ¡Qué loco, no! Pero sí, vean. Para los que a lo mejor no saben por qué ese desánimo... Con lo que viene siendo el fulgor es por esto. Ve. Ve todo lo que he explorado y no hay fulgor. Aquí ya hay selva, ¿ok? Esto ya es selva. Y también ya bajé sobre la selva. Pero ve todo esto. Ve, ve, ve. Yo creo que el fulgor sí ya... Ya me debió de haber aparecido. Ve hasta aquí como le hice a pa, pa, pa. Y nada más, no, no hay fulgor. Me quedan aquí zonas súper pequeñas donde tú dirías... Ah, es que no has investigado en todo. Oye, 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 compañero. Tranquilo, ve. Pero realmente así. Tú dirás, ah, no has investigado eso. No, sí, sí lo he investigado, ve. De que lo he investigado, lo he investigado. No sé por qué. Es a lo mejor esa mala suerte. Oye, aquí está como si estuviera en agua. Qué raro. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos viendo si el señor pescador... Este, tenemos algo para... De misión. Que nos salga alguna repetida. Que es ahorita lo que dije. No me ha salido repetida. Curiosamente. Y yo tengo varios pescados almacenados de misiones. Pero como que aquí no les gusta repetir. Ve, ve, ve. Ah, enaz. Ahí lo minanding. Pero es que hasta el fondo debería de verse. Ve el agua bugueada. Ya de tanto que he desbloqueado. Nada mal, no se me ha hecho. Ah, ya voy a llegar a la superficie. ¡Hombre! Ese es mi pescador. Epe, qué misión me tiene usted. Se encuentra en el desierto. ¡Uy! El desierto. Yo soy amigo de esos del desierto, ¿eh? Y de hecho ahorita tengo mi... Oye, ¿por qué como que... Como que baja lento. O sea... ¡Ah! Caída de pluma. ¿Por qué tengo esto? Me tomé una poción. ¡Ah, caray! ¿Minería? ¡Ah! Y es que creo que apachurré una letra. La letra B. Apachurré la letra B, compañero. Y las pociones que traía. Ya decía yo, ¿qué onda? Pero, eh. Vamos a ver si conseguimos esa misión. Justo. ¿Ya se volvió a contaminar? Que les digo que aquí no se puede. ¡Ede! ¡Vean! ¡Hombre, mi pana! El fulgor sí me interesa. Te digo, creo que sí se me buggeó. No sé. Quisiera ver sus comentarios. Pero lo quisiera para hacer más potente el cliente mina. Por eso lo quisiera ese. Hacerlo más potente. Más fuerza. A ver, por ahorita. ¡Épale! Aquí. Un poquito alejado. A ver. Nos ponemos esto. Me pongo. Lo tiro. Pongo. Esto lo tiro. Nos cambiamos acá al hombre. Estamos débiles. Tienen que protegerme, mis panas. Protéjanme, protéjanme. No, 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 no. Uy, 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 uy. Esto es peligroso. No lo hagan en casa. ¡Epe de la misión! Este tiro. Esto. No quisiera tirar esto, pero este sí. El pinky también. Pinkie Pie. Aquí está el pez de la misión. Bien. Regresemos a este. Es que ya se me va a acabar el tiempo. ¡Ah! Dame mi visión. Aquí. ¡Pum! Poción de pesca. Trofeo dorado. ¿Para qué chucha? Chilo. Recuerda. Rápido. Ya tengo que dejar cosas, este... En casa. Hay que dejar un poquito de cosa en casa. Casa, cosa, 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 casa. Porque si lo tengo... Uf. Tenemos un desastre en el inventario. A ver. Dos caparazones. ¿Qué más me hubiera gustado ser Melee en este caso? En este justo momento me hubiera gustado ser Melee. Por lo que he obtenido de Melee. Pero así es la suerte. Cuando no quieres algo, pum, te empieza a tocar un buen de esas cosas. Hacia la vida. De caprichos. ABC negra. ABC color. Hacia la vida. Uy, aquí cuadros. De turo, de turo, de turo, de turo. Para, pa, 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 pa. Trofeos. Voy a hacer una zona con trofeos. Así que... Ahorita no me interesa tanto. A ver, por aquí que me quedo. Mira. Estamos por guardar todo, eh. Por ejemplo, aquí. Y esta puerta que tengo aquí se va. Esto es un material, pero es para el material del tinte. Y los tintes los tenemos hasta acá abajo. Este coral es un material normalillo. Se queda acá arriba. Esta poción del teletransporte aleatorio. Podría servirme para después. Pero ahorita sí que digas. Uy, qué bien funciona. Pues no. Lamentablemente. A ver, aquí armaduras. Gladiador. A mí una armadura de gladiador me... Más bien esto me suena... A cuerpo a cuerpo, eh. Así tú me dices me suena cuerpo a cuerpo. Estas antorchas las voy a dejar por acá. Ahora sí se me acumulan, ya. Ahí las dejo. ¡Ey, chester! ¡Ay, llegué hasta el chester! Guardo mis de estos. Guardamos esto. Guardamos esto. ¡Uy! Ya cambiamos de... De báculo. Así que este ya lo puedo guardar. ¿Qué más? Acomodar aquí el inventario, compañero. ¡Mercadero ambulante ha llegado! ¿Me tiene algo interesante el mercadero ambulante o no tiene algo interesante el mercadero ambulante? Esto se puede colocar. Es como decorativo. Para lo decorativo... Pues aquí, ¿no? Esto también. Y ahora yo si le pucho ahí, se guarda. De hecho, acá tengo una banda de regeneración. Esta también la guardamos. Ahí está. Perfecto. Inventario completado. Corazón emocionado. Ahí está. Pero sí, estoy triste. Esto del fulgor, mira. Me pudo, compañero. Mira todo esto. A menos de que esté aquí. Pero es que... Aquí, aquí yo no veo como quepa el fulgor. En esta parte de aquí, estos huecos... Yo no veo forma. Aquí menos porque... Es que esto es lava. Esto es lava. Aquí, compañero, tendría que aparecer el fulgor. Si no me tiene que aparecer. Eso está muy chiquito como para que sea el fulgor. Así que... Deducciones de Volk. El mundo no habemos fulgor. El mundo no tiene fulgor. No sé por qué no habemos fulgor. Y ahora decorar esta casa. Para continuar. Mira, es que mi casa es como un castillo, compañero. Así que bien. A ver, aquí ya llega. Hay como un recibidor. Que aquí se adueñó esta tipa. Aquí va a haber este... Todas estas cosillas. Aquí lo voy a tener. ¿Sabes? Así que va a estar un poquito alargado. Aquí todo lo que son estas como mesas de trabajo. Así. Esto lo voy a tener aquí. Todo, 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 todo. Hasta pegado. Junto va a estar uno de cada uno. Aquí va a estar todo. Pa, 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 pa. Para tener como que un buen de mesa de trabajo. ¿Sabes? ¿Qué tanto abarca? La verdad es que ahí me agarras un poco... Me agarrando un poco loco. Así que vamos a ver aquí si tengo algo que poner ahí. Picadora de carne. La tenemos que colocar. Después. Esto ya está. Aquí abajo. Expriminator. Este sí lo ocupo. Puedo hacer uno con clorofita. Lo voy a hacer. De hecho, con... ¿Para qué quiero repetidos? Con uno. Estos dos serían como los que se agregan ahí. Nada más. Nada más, ¿verdad? De así mesas de trabajo. Porque aquí estos son estatuillas. Acá vemos cuadros. Mira, son las únicas que agregaría ahorita. Qué loco. Con esta la voy a transformar. ¡Epa! Ahí está. Necesito clorofita. No se preocupen. Esta clorofita... Realmente no... No lo voy a ocupar para mi cuestión de mis armaduras. Esta de aquí. Esta está cool. Esta es nueva. No. El gallo. Esta no la había visto. Pero aquí me dicen... Que... Si yo le meto bloques así... Por ejemplo, dice bloque carmesí. Lo purifica. ¡Ey! No, porque ahí lo tiras. No lo tires. Ve, ve, ve. Lo purifica, ¿ves? Esto está padre porque en muchas ocasiones te quedabas con material así... Que es como... Puff. Lo tiro y ya. O si lo querías purificar, pues... Interesante. Ok. Esa es su función principal. ¡Ey! Ustedes, compañero. Señor. ¿Cómo le trata la vida? ¿Qué? ¿Me trae algo interesante? ¿O no habemos cosas interesantes? Este cuadro suena interesante. Pero... No habemos cuadro. Oye. De la abeja yo tenía... Mesas. Sí. Mira. Acá tengo. Todas estas mesas... Las debo de llevar para allá. Todas estas. Todas estas. Todo esto de aquí... Iría para acá. Ve. Estas no son tan útiles. Vamos a ir poniéndolas... Como de utilidad. Por ejemplo, la cerraría yo sí la llego a ocupar. El telar... También lo llego a ocupar. Taller de chapuzas... De hecho, debería ir antes. Taller de chapuzas... Lo voy a... Alquimia. Aquí la alquimia solo la... Le hacemos un pequeño movimiento... Para no deshacer todo. Y ahora sí ya va todo esto que no ocupo. Pues mira. Aquí para que digan... Ese bol como trabaja. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Uy. Mira, mira. Eh, más espacio, eh. Yo creo que ya vendrían siendo ahora sí todas las mesas, ¿no? Yo creo que ahora sí son todas las mesas. A ver. Está aquí. Está ahí. Ahora sí son todas las mesas de trabajo. Creo yo. Son todas las mesas de trabajo que uno requeriría para poder sustituir. Así que... Hay que acomodar ya un poquito la casa porque no le hemos avanzado. Con esto quedaría aquí acomodado. Ahora bien. Vamos a ir haciendo la casa, pues, para las demás zonas. Rompemos un poquito de aquí. Con el martillo. Ahorita le vamos a dar una pala. Oye, este me sirve como martillo, ¿no? Eh, no. Pico, hacha. Potencia de pico, potencia de hacha, ¿no? Eh, martillo no es. Martillo, aunque yo quiera, no es. Aquí está. Para ya, ya meterle a la casa, ¿sabes? Porque hemos estado que aventura aquí, aventura allá. Que plantera, jijiji, jajaja. O esto de aquí. Esto de aquí no se mantiene solo. A ver. Ahora. Aquí. Este. Aquí. Lo hacemos un poquito así. Este. Aquí estoy improvisando un poco, ¿eh? Aquí. Para hacer unas escaleritas. Aquí no van a ser, van a ser así, normalitas. Pero. Porque luego como que me doy contra el techo, ¿sabes? Así. Así. Otro más. A ver. Así. Un poquito así, ¿sabes? Y acá, papapapá, lo rellenamos. Piedra tengo de sobra. Así. Así. Ustedes dirán, eh, Vol, qué casa tan rara, qué forma. Meh. No creas que le estoy imaginando mucho así con forma, ¿sabes? Ajá. Esto de aquí. Esto de aquí. Es que eso de ahí no me convence. Y aquí quedó doble. Ándale. Así. Lo puse de madera, ¿por qué? Debería de ser de ladrillo. Ah, yo creo que porque ya quería dejar como que el cuadrito, ¿no? O lo, no, no, no. Lo quiero de madera. Lo de ladrillo. No es que ladrillo le da un toque más, ¿no? Un toque. Sería de ladrillo. Lo voy a reemplazar por ladrillo rojo. Porque mira, aquí tengo un poco de arcilla. Y aquí como si no, porque las puertas se ven como que raras, ¿sabes? A ver, vamos a transformar ladrillo. Y todo este ladrillo se va a dar para la pared. Ahí está. Todo esto. Este, acá está. Ah, es para que vean. Voy a necesitar más arcilla. Arcilla, voy a requerir un... Mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Requeríamos también este video. Un poco de construcción. De terminar la casa. Porque esta casa estaba pocha. No estaba terminado. Ve, 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 ve. Hombre. Qué calidad, qué calidad, compañero. Ya después por la siguiente semana. Bueno, ahora sí ya nos enfrentamos a plantera. Les digo que requerimos este... Un poco de calmo, un poco de todo. Por aquí, mira, 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 mira. Ya con esto le avanzamos un poquito a la casa. Tápalo, tápalo. Sin miedo, compa, sin miedo. Ahí está. Hay dos. Aquí uno en cada uno. Y aquí. Así. Ahí está. Luego aquí. Si requerimos esto. Para ya colocarle sus marquitos, ¿sabes? Y esto nadie lo ve y no lo van a apreciar, pero yo intercambio esto de aquí. Sé que no lo valoran, pero yo aquí intercambio esto. Sí, yo sé que a muchos no les interesa, pero ve. A mí me hace feliz. A mí me hace feliz, compañero. Mira, 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 mira. Qué bonito, qué guapo. Mira, mira, mira. Ay, compañero, hasta la lágrima te me salió. Hasta aquí donde van las antorchas también se cambia. Y, de hecho, esto también lo debería de cambiar. Esto de aquí también debería de ser ladrillo. Todo esto. Sí. Todo esto también así, para que haga juego. Ya casi ya no voy a bajar más, pues también. El ladrillo. Mira. Así. Este es de la zona más profunda que tengo, ¿eh? Pero ya de aquí ya... Ya más profundo no va a ser. Así ya le damos un toque, otro toque a la casa. A la house. Así, mira, qué guapo. Qué hermoso. Qué calidad. Espérate. Y también esto. ¿Vieron, vieron? Ahora... Así. Todo, 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 para acá, para acá, para acá, para acá. Y ahorita creo que ya no voy a colocar nada más para allá. Así que por el momento, aquí queda esto así. Mira. Ahí está. Ahí está. Ya después le pongo sus marquitos. Terminamos lo demás. Ah, mira. Este. Aquí donde se va a iluminar. Aquí, de hecho, voy a romper para colocar las antorchitas. Mira. Aquí. O sea, como que por cada piso que hice hacia abajo, quede de esa forma. Y acá, si no hay huecos, este, pues quedaría de piedra. Pasa hasta 100 medios, ¿sabes? Que sea uno. Marcar ambulante. Se ha ido. Bye, bye. ¿Ves? Sí, es que le da... Es que le tiene que dar otro toque a la casa. Necesario. Completamente necesario para que se vea más elegancia la de Francia. ¿Bien? Ah, es que sí es una cosa diferente. Ah, es que sí. Ok. Ok, ok. Me gusta. Me gusta la forma que va adoptando aquí abajito. Y ahora bien. Uno aquí va a subir. No voy a ocupar esta salida para acá. De hecho, aquí la voy a hacer un poco así. Ahí está. Este, ¿para qué? Y aquí va a haber como que un ventanal. La zona decorativa y de cofre es como para este rumbo. Acá abajo podríamos, este, para aprovechar el espacio. Cuatro, para que sea simétrico. Acá abajo podría ser mi zona de... De plantación, de... Sí, de mis plantas, vamos. De las planticas. Y aquí arriba van a ir mis... Pues todo, todo lo decorativo. Por ejemplo, mis estatuas, armaduras. Que sí, he vendido algunas armaduras. Pero yo creo que así. Acá va a ir un ventanal. Dependiendo lo grande que va a quedar. Dependiendo. Yo creo que... Aquí. Aquí. Yo creo que quedaría así como un ventanal. Esto de aquí. Ah, pero entonces tendría que llegar hasta aquí. Hasta aquí no. A ver. Ajá, ajá. Así. Y ya de allá para allá, más o menos. Ya después de aquí. Le hacemos como que una zona. Yo creo que ahí para que... Uy, uy, uy. Bueno, con esto. La verdad no fue a lo mejor un episodio aquí emocionante. Movidón. Pero pues sí acomodamos la casa. Eh, se acomodan un poco lo que es los cofres. Esta zona de acá. Acá ya vamos a ir haciendo de más. Irle avanzando también al tema decoratimo y tema de casas. Porque lo tengo un poco descuidado. En esta ocasión a lo mejor no avancé en esta zona de acá. Que de hecho me preocupa a mí. Eh, esto de acá me... Ve, ya se empezó a... A... A cuatrapiar. Pero eso ya. Lo vamos a ir avanzando poquito a poquito. Suave, suavecito. Pero por el momento así. No me voy a alargar más. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado. Como siempre hay que seguir aprendiendo de este mundo. Y nos vemos en la próxima. Con un nuevo video, chicos. Hasta pronto.